Música Que me he quedado ahí engancha A ver, aquí hay un camino, mira Joder, vale, somos tontos, macho Cara, ahora sí podemos matar a este por debajo Tachan, tachan Vale, la pila Bien, Blaston Dios, ahí va La estrella mala Es un poco bestia A mi música se me ha llamado a pasar por este sitio de antiguillo 3 de 5, la fuerza se ven los monstruos que debo liberar, entonces supongo que se abrirán, vale 3 monstruos hay que matar Bueno, buenas tardes a todos Pero dice que pulsa es para vestuario, a ver si me puedo subir aquí arriba Bueno, no sé qué tal Vale, menos mal que estaba en pausa Indica para allá, o sea que por allí que voy Ah, vale, se ha abierto la puerta aquí Hay un boss Hay un boss Hay un Hay un jefe Broom Broom, cerebro Vale, me caí Como el lego parece invencible, yendo de compras se soluciona, como yendo de compras? Ah vale, hay un pompis ahi, que pasa? No, estas curado no? O sea la vida? Si, supongo, pero no me enteras mucho Pero hay un pompis ahi de repoints No puedes pasar por ahí abajo, porque todo el tipito te hace de meter antes Ya voy a romper esto Supongo que los mapas serán mas grandes ahora, quien maldio No tableta de ahora, vuelve mas tarde, vale No si vete si yo lo hay, hay por las pezas verdes Uy va va! Ah ya voy abajo, lo que esta disparando en el sitio Si, esta disparando cuchión, cuchión se oye Y esto que mira otra vez Tres de seis Pues nada, habrá que buscar a los dos Pues, 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 pues Algo me estaba disparando por la vida, verdad? No, pues uno menos Y además hay diamantes Y va, que pasa? No me tiene un misil Uno de los monstruos añadido al vestuario Ah, bueno No puedo 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 bajar No levantes No esta abajo No se lo dejan personalizarle Pero todavía pronto, no se A ver este Otro boss Una tienda A ver, para gastar dinero Pulsa x para gastar x No se en que estoy Misiles Misiles Aparencia Misiles, no? Aparece a democracia Especialista Fútbol americano Aventurero Skater Ahí se ve en el cuadrado Lo que es cada cosa, eh? Ya Ah Voy a comprar el de los misiles Armado y peligroso Ya lo tengo Misiles Ya sale con unos cascos Y el pelo negro Con la gorra Con las melenas Eso no me gusta El casco Hay mas Un pato guau A paliza hacha Un tono Patito de guau Ah Eh? Cara de tanga Ahora me puede Pero está bloqueado Todavía Ah, cara florida Uh Cara hacha Malaba lo de cara de tanga Cara donu Cara hacha Ya está Puedes comprar todo Yo creo Luego ya le pondrá Lo que quiera, no? Pues si acaso tengo que comprarme A misiles, no? Oye, solo aquí ya lo puedo comprar mas Ya lo pongo que lo tiende Casco de especialista Si siguen con una pieza Al final Salta 27 autobuses Te parecerá Cosa de De crío Osea que esto con este salta mas No? Supongo Con este Una Una animadora Al año no se dañen Que he cogido el hacha Tecnología punta medieval Tecnología punta medieval Bueno, vamos Vivo No de los misiles Como de los misiles Rompeto son diamantes Y ahora dispara, a ver Y Y ¿No? Paladra Ah, mira, nuevo El Josti Mas RT Dispara Paso para apuntar ¿No? Pues disparo Mas RT Ah, que apunte Ah, que apunte Uy, macho Que difícil, ¿no? Ah, no Solo es Apuntar Disparo Lo mantengo y disparo Vale Joder, es demasiado difícil A la verga Uy, tiene huevillos Madre de dios Madre de dios Te va a pasar el pollo No puedo pasar por ahí Así que 5 de 5 Hasta luego Hasta luego 8 13 13 14 15 19